Un, y... Y yo amo esta cruz, donde Cristo inspiró, por salvar al más vil pecador. Yo me abrazo a esta cruz con amor, hasta el día de mi mutación. Cuando el Cristo me cuenta de él, con su cruz yo corona de fe. Y yo amo esta cruz con amor. Y yo amo esta cruz con amor, hasta el día de mi mutación. Cuando el Cristo me cuenta de él, con su cruz yo corona de fe. Y yo amo esta cruz. Y yo amo esta cruz. Con su cruz con amor, hasta el día de mi mutación. Cuando el Cristo me cuenta de él, con su cruz yo corona de fe. Con su cruz con amor, hasta el día de fe. Con su cruz con amor, hasta el día de fe. Con su cruz con amor, hasta el día de mi mutación. Con su cruz con amor, hasta el día de fe. Con su cruz con amor, hasta el día de fe. Con su cruz con amor, hasta el día de fe. Amén, gloria al Señor Junto de manera gloria al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Amén, gloria al Señor